Bueno, pues hoy es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Muy bien, mi querido Joaquín, muy contento de estar aquí contigo una vez más, semana tras semana. Ah, bien, estamos en las... bueno, les llaman pre-campañas, pero pues son las campañas, ¿no, Leopoldo? Pues la verdad es que la diferencia yo no la percibo muy claramente. Obviamente hacen ahí, le ponen su leyenda a los spots y hacen su esfuerzo por decir que su mensaje está dirigido a los militantes, pero necesariamente le llega a toda la población y yo creo que eso es lo que tratan de hacer, llegarle a toda la población, todos los candidatos y además. Digo, sé que es lo que marca la ley, pero tampoco me parece nada grave que así sea. Sí, además esto lo habíamos hablado, creo que hace seis y hace doce años, Leopoldo. ¿Por qué no ponen el anuncio al principio para que tú sepas que si es un mensaje para un partido que no te es afín, le puedas cambiar, no? Le ponen cuando ya te lo chutaste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sería como que ya sabes a los anuncios de papitas y esas cosas que empezaron diciendo. Que yo siempre he querido tener la velocidad para poder hacer ese anuncio sin equivocarme, todo lo que dicen, ¿no? No, qué maravilla los que hablan esa velocidad, ¿verdad? De por sí, yo hablo lento, Joaquín, de aquí ahorita como que te veo medio retrasado, todo eso va a ser lento. Pero profundo. Eso sí, yo soy pensador lento pero profundo, Joaquín. Adelante, querida Lopoldo. Pues sí, mira, es que la semana pasada salió un estudio muy interesante de este organismo que hace estudios de opinión pública en Estados Unidos y en el mundo, Peer Research Center, y trae cosas interesantes para los medios y para quienes trabajamos en los medios como tú y yo, Joaquín. Porque la primera impresión que tendría si ves las elecciones en Estados Unidos, lo que fue el fenómeno Trump, es a pensar que lo que ya está de moda ahora es tomar partido para los medios, ¿no? Hemos comentado muchas veces cómo hubo medios en esa campaña y desde antes, por supuesto. Y lo continúan haciendo que tienen una perspectiva de partido, digamos, o ideológica muy clara, que no hace ni siquiera, digamos, el intento de ser objetivos o imparciales. Fox News es un caso emblemático. Bueno, más allá de Estados Unidos, Joaquín, también el tema de las redes necesariamente ha vuelto la información más subjetiva. Hemos hablado de las burbujas informativas, de cómo la gente, pues, busca información que respalda sus puntos de vista, los algoritmos de las redes sociales que acercan información que respalda sus puntos de vista. Y en ese sentido, pues, tiene una dosis importante de subjetividad. Entonces, tú pensarías o podrías pensar, pues, que ese es el futuro de los medios, y a lo mejor lo es, pero no en el corto plazo, mi querido Joaquín. Lo que demuestra este estudio, es un estudio en 38 países, Joaquín, de todo el mundo y de todas las regiones del mundo, y lo que muestra es que sí hay un público importante que pide que los medios no tomen partido. Déjame que te lo ponga de otra manera, que sean imparciales en sus coberturas políticas específicamente. A nivel global, digamos, el promedio, digamos, para todos esos 38 países, más o menos 70, 75% de la gente dice que no es válido tomar partido, que a la gente se le tienen que dar todos los puntos de vista. En el caso de México, ese porcentaje es cerca de dos terceras partes de los encuestados. Es decir, la gran mayoría de los mexicanos piensan que es una responsabilidad de los medios buscar la imparcialidad. Digamos, solamente como 20% de los encuestados en México, si recuerdo el dato correctamente, piensan que se vale de repente tomar partido. Entonces, primero, eso es, digamos, lo que la gente exige. La segunda es cómo evalúan a los medios, que también este estudio lo hace, te meten a averiguar eso. Y lo que ves ahí, Joaquín, es que la evaluación no es mala y no es nada mala para México. México, de hecho, es el que mejor califica de todos los países latinoamericanos, que incluye el estudio. Más o menos 65% de los encuestados, perdón, me estoy equivocando, 58% de los encuestados en México piensa que los medios están haciendo un buen papel en cuanto a la imparcialidad. Es decir, presentar todos los distintos puntos de vista que hay en el mundo de la política. Los que son más críticos están en una minoría, son como 35%, pero el grueso de la población piensa que los medios en México, me refiero fundamentalmente a los medios tradicionales, están haciendo un buen trabajo en términos de presentar la pluralidad política que hay en el país. Entonces, se me hizo interesante este estudio porque en el contexto electoral vigente, pues las cosas se polarizan, la sociedad se polariza. Luego la sociedad y las audiencias de repente sienten que tomen partido, o al menos la imparcialidad la leen de maneras distintas, porque piensan que ser imparcial es estar en contra de lo que la gente cree en esos momentos electorales. Pero al final de cuentas, cuando las cosas se sienten, Joaquín, yo creo que la perspectiva esta de que los medios deben de mantener la imparcialidad, creo que se sostiene. Y en ese sentido, creo que la mejor apuesta para los medios es mantener la imparcialidad. Obviamente, en el caso de los medios radiodifundidos hay una obligación legal, se tiene que hacer así, o al menos hay lineamientos que sugieren que sea así, que al final se vuelven, pues en la práctica, obligatorios. Todos tratamos de mantener ese equilibrio. Pero más allá de eso, es un tema de conveniencia. Los medios, por lo que muestra este estudio, les conviene responder a esta exigencia ciudadana y mantenerse bien en este rubro frente a la ODS. Entonces, yo creo que la buena noticia que arroja este estudio para quienes ejercen el periodismo profesional es que la búsqueda de objetividad que los guía también es un valor para la sociedad. Entonces, las redes sociales tienen un papel que juzgar, ciertamente, pero no son todo. Ni Fox News, digamos, para usar un ejemplo concreto, es el camino para todos los medios. Creo que todavía hay un espacio importante para medios que buscan la pluralidad, la objetividad y la imparcialidad. Ahora, querido Leopoldo, vamos a las elecciones de Trump que dijiste. En Estados Unidos, tú lo sabes, tú eres un doctor por la Universidad de Washington, por Georgetown, y tienes claro que históricamente los partidos han... El New York Times es liberal, es demócrata, el Chicago Tribune es republicano, es decir, los partidos tienen una línea, los periódicos tienen una línea política, partidaria, además. Mira, yo te voy a decir lo que veo ahí. En países como Estados Unidos es válido que un diario asuma al final de cuentas una posición, y asuma quiere decir que en sus páginas, en sus editoriales propios, dicen que se les parece que el mejor candidato es A o B o C, y en el caso del New York Times, como tú nos dices, para también usar un ejemplo concreto, pues sí, han tendido hacia el lado demócrata. Pero eso no significa que esa perspectiva, digamos, permé todas y cada una de las notas políticas que hagan. De hecho, yo creo que el New York Times, por ejemplo, pues sí busca la imparcialidad o la objetividad, si tú quieres. Es decir, busca que en sus páginas se reflejen todos los puntos de vista. No es un medio sectario en ese sentido, a pesar de que al final de las campañas se establece una posición y dice a nosotros, se nos hace que el mejor candidato es tal. Pero eso no permea las notas de este Joaquín. Y de hecho es muy interesante, ya que regresa el tema a Estados Unidos, ¿qué es lo que vemos que pasa después de la victoria de Trump? Pues después de la victoria de Trump, medios como el New York Times, que pretenden esa objetividad, que pretenden ejercer un periodismo profesional, han resurgido de alguna manera. Es decir, ha habido un repunte en sus audiencias para el New York Times y para muchos otros medios tradicionales. Es cierto, Fox tuvo un auge desde antes de la elección, durante las campañas, y sigue teniendo una audiencia importante. Pero también a nivel de televisión, los ratings lo que muestran es un repunte, por ejemplo, de cadenas como CNN. Entonces yo también por eso pienso, creo que todavía hay futuro para estos medios. Aún en Estados Unidos, donde se polarizó tanto la situación, cuando los aguas se asientan, ¿qué es lo que sucede? Esos medios que pretenden buscar la pluralidad en sus páginas, en sus noticiarios radiodifundidos, pues esos han repuntado, Joaquín. Sí, es muy bueno, por ejemplo, el caso de España. El caso de España, el ABC es un periodismo conservador que está de lado siempre del Partido Popular, y el país en su momento fue casi el vocero del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y sobre todo en los tiempos de Felipe González. Claro. Bueno, yo creo que la prensa europea, digamos, desde sus orígenes, es una prensa mucho más partidista, sin duda. Y por cierto, de los países que peor califican en términos de reflejar la pluralidad en sus páginas o en sus espacios noticiosos, cualquiera que ellos sean, es España. En este estudio me saltó que España está mal calificado, y a lo mejor tiene que ver con eso. Ahora, creo que una cosa, digamos, es la prensa escrita, otra es, digamos, los noticiarios radiodifundidos, radio y televisión, sobre todo la televisión, que tiene un alcance enorme, y en donde en la propia España, y Televisión Española es un ejemplo, pues sí se busca que se reflejen todos los puntos de vista. Obviamente sujeto a críticas, ¿no? Siempre es como la televisión pública en Estados Unidos, que también está sujeto a la crítica, que sí es muy liberal, etc. Pero hay un esfuerzo por buscar esa imparcialidad, y la gente lo que le dice es, pues sí, preséntame los... Digamos, hay un público importante que dice, sí, preséntame los distintos puntos de vista. Todavía, digo, perdón, por supuesto que también hay un público que solo le gusta ver sus puntos de vista. Claro. Y creo que ese público es importante, y, digamos, va muy de la mano con lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Y lo que ocurre también, Leopoldo, y tú lo sabes, estoy hablando con el doctor Leopoldo Gómez, porque es martes de tercer grado, vicepresidente de Noticieros Televisa, es que a veces eres tan bueno o tan malo como quien te está oyendo o escuchando está de acuerdo o no contigo. Es cierto eso, Joaquín, y eso sobre todo sucede, y es la experiencia que nosotros hemos tenido aquí durante las campañas, sobre todo en los momentos más polarizantes de las campañas. Lo que sientes es que, por los comentarios que recibes, etc., es que la gente quisiera que tomaras un partido, que tomaras partido. Pero creo que el riesgo de hacer eso es enorme, y no por las consideraciones políticas, sino porque, al final de cuentas, para la elección pasa, y cuando la elección pasa, llegas a otro momento, y por lo que vemos en este estudio, sí hay un público muy amplio que dice, no, espérame, la verdad es que sí me gusta que me presentes la información completa con todos los puntos de vista. Yo pienso que para los medios grandes que aspiran a tener un público amplio, porque también lo que estamos viendo ahorita es que muchos medios ya van por nichos. Vas por un nicho, bueno, está bien, tienes que tomar la perspectiva de ese nicho, pero para los medios que buscan un público amplio, plural, grande, pues la mejor apuesta es presentar esa pluralidad en sus propios espacios, Joaquín. En lo que coincido completamente, querido Leopoldo. Se me fue el... Sí. Te decía... Sí. A ver. Es que no estoy... No estoy... Como que te dejé de escuchar en un momento. Y yo a ti también, fíjate qué casualidad. Sí, ya. Y también te veo, te veo ahí con ciertas dificultades. Creo que la señal está fallando. Ya ves que luego me van a decir, como dice Rubén Rosete, que por medio es la... El problema está en la interfase, o sea, en ti y en mí. Sí. Aquí tengo a nuestro genio del cibernético, a Rubén Rosete. Ya está preocupado, está sudando, no sabe qué está pasando. Bueno, querido Leopoldo, te mando un abrazo, muchas gracias, y nos vemos al rato. Otro abrazo. Muchas gracias a ti, Joaquín. Gracias. Este es el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televista, porque hoy es martes de tercer grado aquí en Radio Fórmula.